Hola clase, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la voz pasiva. Ok, ya no vuelvo a cantar. La voz pasiva es una estructura gramatical que es muy usada en inglés y que también es usada en español, aunque no es tan común. Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir, yo grabo videos de inglés. Esta sería la voz activa, puesto que yo estoy haciendo la acción. Pero la voz pasiva sería, los videos de inglés son grabados por mí. Es decir, el resultante de esa acción se convierte en el protagonista de la frase. Así es como funciona en español. Ahora veamos cómo funciona en inglés. The little girl buys candies. Candies are bought by the little girl. ¿Lo notaste? En la voz pasiva vamos a transformar la frase convirtiéndola casi que al revés. En este caso vamos a usar el verbo en participio, como si fuese presente perfecto, ¿recuerdas? Y también es importante que siempre usemos el verbo to be. The little girl buys candies. Candies are bought by the little girl. Pongamos otro ejemplo para que te quede más claro. Yo puedo decir, I take the taxi. I take the taxi. Esa es la voz activa. Ahora transformémoslo a voz pasiva. Sería, the taxi is taken by me. Como lo puedes ver, necesitamos el verbo to be y necesitamos que el verbo lo pongamos en participio. ¿Lo ves? The taxi is taken by me. Veamos más ejemplos en diferentes estructuras y tiempos gramaticales. Como ya lo explicamos, en el presente simple la estructura sería el verbo to be más el presente participio. Como por ejemplo, Spanish is spoken here. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en otro tiempo gramatical? Por ejemplo, el pasado. Veamos este ejemplo. France gave the Statue of Liberty to America. Estamos completamente en pasado. Francia le dio la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos. Esa es la voz activa. Ahora, vamos a transformarlo en voz pasiva. Recuerda que necesitamos el verbo to be y el verbo como lo tenemos, pero lo vamos a transformar en participio. The Statue of Liberty was given to America by friends. Viste que de igual forma utilizamos el verbo to be, pero como originalmente la frase estaba en pasado, ese verbo en to be también debe ir en pasado. Y el verbo siguiente, desde luego, en participio. Veamos otro ejemplo. He crashed the car. The car was crashed by him. ¿Qué pasa si la oración está en presente continuo? Por ejemplo, He is painting the house. He is painting the house. Vamos a hacer el truco para transformarla en voz pasiva y diríamos algo como Como puedes ver, usé el verbo to be, pero lo usé como si estuviera en presente continuo. Y también usé el verbo pero en participio. Si necesito usar la frase en futuro, sería algo como así. En la voz activa sería En la voz pasiva quedaría En la voz pasiva quedaría En la voz pasiva quedaría Ese by que estamos usando al finalizar cada vez la voz pasiva Significa el por En el caso anterior, esa canción estaba siendo escrita por ellos. Ahora también la podemos usar en el presente perfecto. Una regla muy parecida a la anterior es la que usamos cuando necesitamos usar una frase en voz pasiva Pero en pasado perfecto. Por ejemplo En la voz pasiva quedaría Como puedes ver, no tiene nada de complejo. Es cuestión de darle un poquitico más de cuidado a qué estructura gramatical estoy usando. Recuerda, la voz pasiva siempre, siempre tiene el verbo to be y el siguiente verbo en participio. Lo que corresponde es saber en qué tiempo verbal está mi voz activa Para tenerlo en cuenta cuando lo vaya a pasar a voz pasiva. ¿Ok? Te prometo que haremos más videos, o más videos serán hechos por mí. ¿Lo viste? See you later my friends. ¡Gracias!